Ya reparente, ¿me está pasando datos? Muchos o poquitos. ¡Anda hablador! Oiga, yo los saludaba a las que están cumpliendo hoy años, Dios bendiga larga vida, pero que tengan sobre todo salud. A los que están hombres, que también están de mantener largos, también Dios les bendiga. Yo les decía, mire, aquí hay una persona que cura, dicen que es muy buena, aquí, aquí mero. Tienen que venir ustedes de la madrugada, hay mucha gente, mire, toda esa gente que ahí está. Yo les digo, agradezco a la señora Francesca de Sombrerete, Dios le bendiga enorme y grandemente. Ha mandado una super mega chagón, alguna despensa. Y nosotros aquí venimos antes de que se nos llegue el 24, porque traemos, ustedes lo han visto, no hemos parado. A los contratiempos que se han tenido, oiga, a lo pésimo de las carreteras, pues gloria a Dios. A Jornes nos salió barato, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos quiere. Y solamente las rótulas, se fregaban las rótulas de la troca. Ahí está, mira, bendito sea Dios. Y ahí está el perro. ¡Buenos días! Gracias, señora Francesca de Sombrerete. Siéntalo, agarro a besos, me lo trago y tal perro, te lo juro, pero... Aguimos como un kilo de tortilla. ¡Ay, mi hijo! Aquí estamos, tráete, préstame tus datos, préstame. Teléfono. Bueno, gracias a toda la gente. Aquí estamos, señora Francesca de Sombrerete. Bájate la caja, mijo, para mostrarla. Gracias. Ahorita voy también allá para el gato. A la gente que tenga la línea, díganles que voy al gato. Mira, anda. ¡Hoy la agarré muy hacendosa! ¿Cómo ha estado? Anda, mi hija, si te cuento. Ven, para contarme tus penas. Digo, yo te cuento mis penas. Escúchame ahora tú a mí. Yo también necesito un beso, un abrazo. Agasajo no, amiga, pues para qué. ¿Cómo has estado, mi reina? Bien, 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 bien. ¿Qué has hecho? Oye, mi hija, pero es parte de la vida. ¿Cómo sigue tu hijo? No, pues no lo tengo aquí. ¿Dónde lo tienes ya? Yo también es el T. Guerrero. Ha internado allá. ¿Lo internaste, mi hija? No, yo no. Mi hijo lo internó. ¿Quién? Mi hija. ¿Tu hija? Pero estuvo bien que lo haya internado. Sí, porque ya no se levantaba. Cuando estaba aquí ya no se levantaba para nada. Y allá, pues ahorita, gracias a Dios que... Pues ahí anda echándole ganas, ¿eh? También. Sí. En la vida. Y en una parte, pues, ahí me lo levantaron. Ya, ya anda camino. También me lo hizo. Aquí ya no se... Ya, o sea, ya no se paraba para nada. Ya lo cambiábamos ahí en la cama, ya. Todo. Se bañábamos con niños chiquitos y todo. ¿Y tú cómo has estado? Pues, ay, ahorita ando más o menos. ¿Andas más o menos? Algo triste por él también. Y tú le estás echando ganas, mi hija. También. No quiero que me vas a salir con una peinadera, ¿eh? ¿De qué? No. No. No, yo lo más lo que... Siento esto es porque a veces ando batallando también. Ando batallando, ¿por qué, mija? Porque a veces no tengo ni para pagar ni la luz. ¿Eh? Y me la acotan, me la vuelven a poner. ¿Pero no vas a convenirte con la gente, a lavarles, a plancharles, a lavarles su casa? Me ando cayendo cada rato. ¿Te andas cayendo? ¿Pero por qué, mija? Sí, me dan mareos. Bueno, ya sé, que ya tenía tiempo que no me daban, pero ya nuevamente quedaba golpeada. Sí, me mareé mucho. ¿Te mareas? Estando acostado. ¿Te dan vértigos o qué? Estando mareos, así, no ríos. Ya tengo años con esto, ya. ¿Y qué estás tomando? Pues ahí tengo, tengo vitaminas, complejo B, y tengo al diabetes, y esas pastillas así largas. Pues ahí tengo, pero a veces me las tomo. ¿Por qué? Debes de tomártelas. Es que me aburren. Mira, te vamos a entregar esto, mija, que te han mandado. No, checaselo, mija. Vamos, te han mandado la señora Francesca de Sombrerete. Te ha mandado esa buena despensa. Y quiero que le eches ganas, mija. No quiero que te me achicopales. No, no, no. Dale gracias a Dios porque estás viva, porque andas caminando. Otra gente, llegamos a sus casas, están posadas en una cama, que les falta un pie, que tienen sus bolsas de colostomía. Y ahí están luchando por la vida, mija. Así es que... Así es que... Y el otro también ya me iban saliendo, está bien. Ya te están saliendo, no. Precisamente por eso le tienes que echar ganas. No, no, yo me metí un peinadazo, mira. Te lo voy a enseñar. Y nomás... Y vea, paisa, no sé. Nunca hago esto. Chécame cómo estoy saliendo, mi rey. Y de paisa, vea el peinadazo que me metí ayer. El otro día en el 450 fue uno y me andaba matando. Y lo me pegué con el fierro que estaba ahí en los tornillos. Viera cómo sentí. Y allá, ayer, allá en el refugio de los pozos, vea usted nada más así cómo traigo el pie. Nada más para que vean, ¿no? Poco hago esto, porque no me gusta... Yo les digo una cosa. A mí no me gusta ser conmiserado conmigo mismo. No, ni madre. A mí no. Yo no. Yo no me gusta ser conmiserado. Pero déjese los enseño. Estoy saliendo bien. Mire, paisa, déjese su bola pata acá porque no la puedo bajar. Se los voy a enseñar para que vean el madrazo que me metí. Pero madrazo, mire. Mire. Y vea cómo traigo el pie. Vea. Vea, traigo sumido, mire. Y vea cómo traigo bien hinchado. Y me duele. Me dio un santo riatazo. Sabroso. Me dio un chagón algo más. Un chagón putazo me metí. Ya ve, mija. Mira. Y aquí te manda la señora Francesca de sombrerete para que veas. Ya viste, se me hundió. Tengo las patas de yeso. Imagínate. Se me quebró el yeso, decía mi mamá. Anda, mendigo, patas de yeso. Pues se me quebró el yeso. Mira, mija. Señora Francesca de sombrerete, Dios le bendiga. Desde que ha sido seguidora, ha sido una persona muy altruista. Tiene alrededor de seis, siete años siguiendo la página. Y mi respeto, aquí está. Y no ha dejado, no ha dejado de apoyar a la gente. Mija, chécalo. Ándale, íncate. Ándale. Ándale. Chécalo. Ándale. Ve por lo que te mandan. Porque a mí nos gusta que... Checa todo lo que te mandan, mi reina. Sal. Ahí tienes para que pases tu Navidad bien. Jabón. Ayúdale, paisanito, mi rey. Ahí déjasela, porque nosotros nos vamos. Hay que la meta ahorita ahí, nada más enseñarle todo lo que trae. También para la señora Francesca, para que vean lo que le traemos. Porque nada más traes ahí de arribita. No, 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 no. Chago, mena... Ya hasta se me olvidó como del mar. Chago, nalgo, nada dispensa. Ándale. Mija, aunque no estoy en Algone. Tú sí viste que no traigo nada, ¿no? No estoy socorriendo. Para volver a meter aquí, porque viene aparte. Ah, ok. Todo eso. Salgo desde el otro lado, mija. A ver, sáquele todo eso, mija. Ahorita para que se entretenga. Ándale. Aquí está. Compartan, paisas, compartan. Estoy en Sombrete, Zacatecas, México. Ahorita voy también a... A la gente que me está escuchando ahí en El Gato. Voy a llevarle ropa. Ahí voy. Júntenseme ahí en la escuela, frente a la iglesia. Ahí, frente a la iglesia. En El Gato, acá en Dorote Arango. Voy a estar ahí, afuera de la escuela. Ahí para que me hagan favor. ¿Qué, mija? ¿Qué trae? ¿Qué te parece? ¿Eh? No, mija, dile a ella, dile a ella. Yo soy un pobre venadito que se da puros madrazos en las patas de yeso. Igual que yo. ¿Eh? Igual que yo. Pues ahí está, señora Francesca de Sombrete. Saludos a la gente de la Colonia Progreso. Mi Dani, fuerte abrazo. Saludos al Charlie. Gracias, Charlie. Allá, él está en Pensilvania, oriundo de La Chona, Encarnación de Díaz. Alexa, gracias. Jefe Diego, gracias. Miki Cobos, la jefa, la Malina, Lolena, Lorena Banda. A todos los que han hecho posible que andemos de tingua al tango. Mande. Yo se los pague, que Dios los bendiga y que los socorra. Ándele. Échele ganas, mija. Pues ahí, métala, mi reina. Ahí, métala. Sale. Ándele. Vámonos nosotros. O sea, aquí estamos, paisas. Vámonos porque esto, esto sigue y sigue como el sabor de omega. Estamos en Zombete Zacatecas, México, para el mundo. Vámonos, paisas.